Asesinaron de 39 balazos a un indígena de la comunidad Pairendá, Sirupot. En este sentido, es importante destacar que este hombre fue asesinado con armas de guerra por tres sujetos que llegaron a su comunidad para cometer el hecho específicamente. Resultó víctima Porfirio Benítez Romero, de 25 años. Ocurrió alrededor de las 11 del domingo. Según la concubina del fallecido, los autores estaban vestidos, uno de ellos, con ropa camuflada y los otros de negro. Preguntaron por su marido y luego lo sacaron del interior de la vivienda para realizar los disparos. El hombre recibió un total de 39 impactos de proyectil de grueso calibre. Criminalística levantó alrededor de 60 vainillas de calibre 5.56 y 7.62. Se procedió a la expresión de quien en vida fuera Porfirio Benítez Romero, de 24 años de edad. En el mismo se pudo constatar que el mismo recibió 39 heridas producidas por disparos de armas de fuego que le ocasionaron un traumatismo cráneo encefálico con pérdida de masa encefálica. Asimismo también se notó que los proyectilos provocaron una fractura a nivel de los muslos, femur lado derecho, la pierna lado izquierdo y otras negativas en el tórax y abdomen. ¿Podemos hacer un ensañamiento? La forma que le disparó, armas largas aparentemente, doctor, ¿no? Asimismo es. Los disparos producieron una gran destrucción en el cuerpo, ¿verdad? Debido a que fue realizado con armas largas. ¿La muerte? Y la muerte fue un forma instantánea, ¿verdad? Porque le destrozó la cabeza prácticamente. ¿Y otras partes del cuerpo también? Y otras partes del cuerpo, principalmente la parte del muslo, lado derecho y lado izquierdo. ¿Esa herida cortante que tiene la pierna es producto de un proyectil? Y generalmente es ocasionado por una laceración del hueso, ¿verdad? Que se produce una fractura y produce el corte del músculo. ¿Reiteramos otros cuantos proyectiles? Y nosotros lo que podemos constatar a simple vista son 39 impactos.